¡Suscríbete al canal! 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 a a a a a ¡Soroso, güey! ¡Suele sabor, güey! ¡A la vez! ¡Onta, güey! ¡No, mamá! ¡Qué cagado que sos, güey! ¡A la vez, güey! ¡A la vez, güey! ¡Aaah! ¡Qué pendejo! ¡Purros que son! ¿Quieres, Rodrigo, güey? ¡Ah, está tranquilo! ¡No, mamá! ¡Bien! ¡Qué agacho es, güey! ¡El perro! ¡No me, no me toca, güey! ¡Giro, güey! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ya terminamos de jugar el nuevo challenge 2 el que más llevó fue el pablo el rodrigo se salvó como dos veces cerquita hasta te pusiste nervioso como hablabas? asi hablaba el rodrigo se puso nervioso el puto hace un chingo hace un chingo de calor se antoja de la guayaba se antojaba en un rio guachincon no te lo quites miren aqui como quedo su playera por detras miren esta bien manchada esta miren como quedo su playera bien cagado quedo y aqui adelante tambien no ahi no a ver tu pan we a ver tu playera de aqui atrás we no mame esta bien manchado we el huevo we esta manchado si we esta manchado we esta manchado el rodrigo te salvaste we si no le hubiera entrado el rifle tambien maldito me iba a llegar a pendejo ese huevo me pare yo crees que iba a matar neta we que pendejo fui we se paro el rodrigo we y madre yo le aventé con huevo y pasa we dije yo we no que el pablo we salvaste we yo te quería ayudar tu pinche huevazo puto ya que te encanta el huevo verdad no uy we que es lo que te gusta y amigos si se les ha gustado el video no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y no olviden comer frutas y verduras y acompáñenos con le y caguen antes de salir y no hemos subido videos casi un mes porque porque ya estamos en las clases yo ya no estoy aca ya me fui a estudiar para otro lado es que hice pequeño muerto no? youtube ya ya me fui para otro lado a estudiar solo estos dos mecos están aquí estudiando los dos están en los secundarios de Kuto y y no vamos a estar subiendo contenido así como lo veniamos haciendo sino toda 15 días o si se puede vamos a seguir haciendo bye